Nos visitan los estudios de HCJB Noticias. Cristian Cruz, él es el superintendente de bancos, quien fue posesionado como tal el pasado jueves en la Asamblea Nacional. No obstante, desde enero de 2015, él ya ejercía este cargo como encargado. Señor superintendente, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Sabemos que es la primera entrevista que concede a medios de comunicación. Gracias por hacer esta concesión con nosotros. Señor superintendente, ¿cuáles son los logros de su gestión desde enero de 2015 que asumió, digamos, la titularidad de la superintendencia de bancos? Gaby, buenos días, buenos días a todas y todas las personas que nos escuchan a través de HCJB. Como la vez anterior que pudimos visitarles, siempre es un gusto venir a esta que consideramos también nuestra casa. Nosotros estamos a cargo de la superintendencia de bancos como superintendente encargado desde enero del año 2015. En este un poquito más de un año hemos venido trabajando en el proceso de fortalecimiento de la labor de supervisión y control de las entidades del sistema financiero. A lo largo del 2015 también tuvimos el proceso de traspaso de las compañías de seguros que con la entrada en vigencia del Código Orgánico Monetario y Financiero se traspasaron al control de la superintendencia de compañías. Vinimos en todo el proceso de lo que era la adaptación del cambio de la legislación, de lo que fue pasar de la ley de instituciones financieras al Código Orgánico Monetario y Financiero, a fortalecer todo el proceso de supervisión y sobre todo a darle esa seguridad y esa garantía a la ciudadanía del sistema financiero en un año como fue el año 2015, un año que la economía ecuatoriana sufrió todo un efecto de un shock externo y que nosotros como superintendencia lo que nos hemos enfocado es en garantizarles, como les decía, en el hecho de la ciudadanía de que el sistema financiero es un sistema financiero estable, es un sistema financiero líquido y es un sistema financiero en el cual nosotros podemos retribuir esa confianza a través de los depósitos. Señor superintendente, usted decía que precisamente se han concentrado en proteger a la gente y los depósitos bancarios, ¿por qué concentrarse precisamente en la gente, en los depósitos de la gente? Y usted ya había mencionado algún resultado de esta vigilancia que mantuvo la superdebancos del sistema financiero en un año precisamente donde usted mencionaba cayeron los precios del petróleo y por tanto también la entrada de divisas al país. ¿Por qué esta concentración o este enfoque en proteger a la gente y sus depósitos? Bueno, la superintendencia de bancos como mandato constitucional y legal lo que hace es el proceso de supervisión y control de las entidades del sistema financiero. Pero ¿cuál es el objeto, cuál es la finalidad real de tener este proceso permanente de supervisión y control? Es proteger a la gente. Nosotros en la superintendencia de bancos protegemos a la gente porque en sí ese es el bien preciado, el tema de la confianza, el tema de los depósitos, el tema del ahorro, todo ese dinero que la gente durante muchos años a través del esfuerzo, a través de su dedicación, ha venido confiando en una institución financiera, tiene que tener esa seguridad de que la institución financiera en la cual ha ido y ha puesto esos recursos le va a poder responder y para eso estamos nosotros. Nuestra labor es la de proteger a la gente mediante el proceso de supervisión y control permanente del sistema financiero nacional. ¿Qué medidas se tomaron para mantener la solidez del sistema financiero y cuál es el diagnóstico actual que hace la superintendencia de bancos sobre el estado del sistema financiero actual? Bueno, el sistema financiero es un sistema financiero sólido, es un sistema financiero completamente solvente y eso ¿cómo lo podemos ver? Un poco para revisar un poco de indicadores. A diciembre del 2014 el nivel de solvencia, es decir, el índice del cuánto del patrimonio reflejado sobre el total de la actividad, sobre el total de sus activos del sistema financiero privado de la banca privada fue del 12.69% diciembre del 2014. A diciembre del 2015 el indicador de solvencia fue del 14.04%, es decir, creció en 1.35% la solvencia de la banca privada en un año muy complejo, en un año en el cual, como bien lo dijimos, hubo una disminución del precio del petróleo, hubo una apreciación del tipo de cambio, el número, la cantidad de dólares que entró en la economía fue menor que en otras ocasiones, pero a pesar de eso, el sistema financiero en la banca privada es más solvente. Y eso ¿cómo se llegó a hacer? A través de un correcto desempeño a pesar de las circunstancias desfavorables externas. La banca lo que hizo fue revisar las condiciones en las cuales venía colocando crédito, fue más selectivo en el proceso de colocación de crédito, tuvo mayores niveles de precaución en los montos de colocación y por ende en cuidar la liquidez, de tal manera de seguir respondiendo, a pesar de que en el año 2015 de manera sistemática hubieron ataques a la confianza del sistema financiero a través de la generación de rumores. Y a pesar de eso, el sistema financiero siempre, como ha sido su característica habitual, ha venido respondiendo en las mejores condiciones los requerimientos de sus clientes. Estamos dialogando con Cristian Cruz, superintendente de bancos, quien nos visita en los estudios de HCJB. Señor superintendente, ahora ¿cuál es la proyección para el sistema financiero para este año 2016? ¿Cuánto se prevé que tal vez crezca en este año? Si bien es cierto, el año pasado creció del 12.69 al 14.01%. Bueno, la proyección que nosotros tenemos en lo que se refiere a la solvencia para este año, consideramos que va a seguir creciendo, va a seguir creciendo principalmente porque los bancos en este año les hemos solicitado que entren en un proceso de capitalización de las utilidades generadas en el año 2015. Porque a pesar de que, como habíamos hablado, fue un año complicado para la economía, la banca privada generó 271 millones de dólares de utilidad en el año 2015. Entonces, nosotros veremos reflejado un gran porcentaje de esa utilidad, de esos 271 millones capitalizados o que sigan siendo parte del patrimonio, lo cual va a mejorar el nivel de solvencia. Pero, si uno mira y dice ¿cuál va a ser el desempeño del año 2016? Si bien es cierto, hay mucha gente que dice que será un año todavía complicado, nosotros vemos que ha habido ya un cambio en la tendencia en los primeros meses. Durante el 2015, durante algunos meses, vimos una disminución en los montos de los depósitos. ¿Como producto de qué? De una disminución de la liquidez global de la economía. Ventajosamente, ya en el mes de diciembre tuvimos un incremento en los depósitos y en el mes de enero también nosotros hemos visto un incremento de las obligaciones con el público de más de 200 millones de dólares. Esto es importante resaltar, ya que habitualmente el mes de enero es un mes en el cual existía estacionalmente, como se diría en la economía, una disminución de los depósitos. Pero enero ya cambió esa tendencia con un incremento de más de 200 millones de dólares. Ya vemos dos meses en los cuales los depósitos han venido creciendo. Por eso, consideramos como superintendencia de bancos que el mes de febrero también vamos a ver un incremento dentro de las obligaciones con el público, lo cual podemos decir ya teniendo tres meses de incrementos positivos habría ya un cambio en la tendencia de la disminución de depósitos que vimos en el 2015. De acuerdo al análisis y seguimiento que la superintendencia de bancos les hace a las entidades financieras privadas, ¿la banca tiene suficiente patrimonio para enfrentar cualquier crisis, superintendente? Justamente el indicador que mide cuánto patrimonio tienen las instituciones del sistema financiero es el de solvencia. Y como habíamos visto, la solvencia se ha venido incrementando de manera sostenida durante el último tiempo. Revisábamos datos del 1269 pasó al 1404 y adicionalmente a eso, de la generación de la utilidad alrededor de un 80% de esos 271 millones de dólares que se generó como utilidad en el año 2015 se mantendrán en el patrimonio. Eso es lo que quiere decir que está aumentando el nivel de solvencia que las instituciones financieras tienen para seguir desempeñando su actividad de intermediación en la economía ecuatoriana. Y también en poder garantizar, digamos, los depósitos de aquellos usuarios de la banca privada. Bueno, la totalidad de los depósitos siempre están garantizados por el sector financiero. El sector financiero en los últimos años ha venido creciendo, ha venido mejorando sus prácticas, los montos de colocación, los segmentos, los clientes. Hay un mejor análisis en los procesos y los depósitos siempre han estado garantizados, tanto por el monto, por la colocación en la parte del activo, como en el desempeño de la liquidez que la banca privada tiene. La banca privada hizo una propuesta para que se optimice el uso de los recursos y también usted estaba analizando el tema y por eso presentó en el mes de diciembre unas reformas al reglamento del código financiero. ¿Para qué y por qué son necesarias estas reformas? Bueno, hemos venido trabajando de manera conjunta con la banca privada en el diseño de políticas y de regulación que permitan responder de mejor manera a la banca dentro de un año como fue el 2015. Dentro de eso se hizo una revisión del monto de tarifas sobre cierto tipo de servicios que no son de alta demanda y de alto impacto en la ciudadanía. Por ejemplo, la emisión del estado de cuenta. Actualmente la emisión del estado de cuenta tiene un costo siempre cuando uno lo quiere físico, pero si uno lo quiere de manera virtual, el estado de cuenta sigue siendo gratuito. Entonces, en ítems como esos se hizo una revisión de los costos de tal manera de poder solventar lo que fue el año 2015. Adicionalmente a eso, derivado de las conversaciones con la banca privada, se identificaron algunos procesos en los cuales se podía optimizar. Por ejemplo, el uso o los accesos que tiene la banca privada sobre sus aportes al fondo de liquidez. Entonces, hemos venido trabajando, se hizo el planteamiento a la junta, a finales del año anterior se hizo este proceso de optimización del acceso a los fondos como tal que la banca privada tiene y hemos venido trabajando de tal manera de mejorar las condiciones en las cuales la banca en general puede trabajar durante este año. Pero usted había descartado en estas reformas la posibilidad de la adquisición de bonos. Bueno, nuevamente, ningún planteamiento que se han hecho, su objetivo es la adquisición de bonos del estado. Más bien, lo que se hizo fue la apertura. Ya había una normativa vigente en el Ecuador de que los bancos podían acceder a la compra de títulos emitidos por el estado central a nivel local. Lo que se hizo fue darles la facultad de que también puedan comprar en los mismos montos, como ya lo venían haciendo, nada nuevo y nada obligatorio, títulos también de deuda ecuatoriana externa, de tal manera de que puedan diversificar en el momento que sea necesario los mercados en los cuales puedan colocar dichos títulos. De ninguna manera se hizo ningún tipo de incremento o ninguna obligación a compra de deuda estatal por parte de la banca privada. También se le da seguimiento a los depósitos que tiene la banca privada en el extranjero. Bueno, nosotros vamos monitoreando día tras día todos los saldos de la liquidez en los cuales se incluye también los depósitos que tienen o los activos externos que tiene la banca privada. Estos activos tienen muchas finalidades. Una de esas es diversificación de liquidez, pero la otra también son recursos que sirven para la operatividad del comercio externo. Se emiten cartas comerciales, se emiten garantías. Toda la parte del comercio externo que funciona a través del sistema financiero necesita este respaldo a través de estos depósitos, a través de estas inversiones que la banca hace en el exterior. Señor superintendente, sabemos que bajo su gestión se tomaron medidas que impulsaron también la salida del Ecuador de la lista del GAFI, ya que se encontró que el país contaba con un sistema sólido de vigilancia, antilavado de activos y también contra el financiamiento del terrorismo. ¿Usted va a seguir impulsando este proceso para que precisamente el Ecuador continúe fuera de esta lista? Bueno, en conjunto con algunas organizaciones, con algunas entidades públicas que formamos parte del Consejo Nacional contra la Lucha del Lavado de Activos, el CONCLA, se trabajó durante mucho tiempo, muchos meses, en el hecho de que el Ecuador pueda salir de esta mal denominada lista negra, que realmente no tenía ningún justificativo para que el Ecuador esté, porque en el Ecuador existen y existían controles adecuados en el sistema financiero privado para prevenir delitos como el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Aquí hay una idea un poco equivocada, que después de que el GAFI tomó esa decisión, recién en el Ecuador se implantaron medidas y no es así. El Ecuador siempre tuvo procedimientos, la banca, de medidas de prevención de delitos como el lavado de activos del financiamiento del terrorismo. Lo que nosotros hemos venido haciendo es seguir trabajando, seguir fortaleciendo, porque al final, como muchos otros delitos, quienes lo realizan permanentemente van evolucionando, permanentemente van diseñando nuevos mecanismos y las entidades financieras, las entidades de control, también tenemos que ir a la mano de ese proceso de desarrollo en medidas de prevención. Entonces, venimos trabajando siempre en el hecho de fortalecer las medidas de prevención de lucha contra el financiamiento de delitos como el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, garantizando, no el tema de estar fuera de la lista del GAFIZU. Aquí hay que estar claros de que esa no es la motivación. Aquí la motivación es que el sistema financiero de manera permanente tenga procesos óptimos de supervisión y control que eviten ese tipo de delitos. Ahora, ¿usted seguirá implementando este sistema de riesgos que bajo su gestión se usó para conocer permanentemente el estado de los bancos también durante este año y durante su gestión? Bueno, nosotros monitoreamos permanentemente las instituciones financieras a través de un sistema global de administración de riesgos que igual termina siendo dinámico en función de las nuevas actividades que las instituciones financieras van haciendo a lo largo del tiempo y la idea es que la ciudadanía siempre tenga esa seguridad, esa confianza en el estado financiero porque nosotros hacemos ese monitoreo permanente. Ese monitoreo va en función de los análisis diarios de los balances. Nosotros tenemos información de todos los días de cómo va la evolución de los depósitos, cómo va el tema de la colocación de cartera, cómo está el tema de la mora, dónde se está colocando. Eso lo revisamos todos los días, institución por institución. Otra información la vemos de manera semanal, otra información de manera mensual, de tal manera de poderle dar esa seguridad a la ciudadanía de que el sistema financiero es un sistema financiero sólido, es un sistema financiero estable, es un sistema financiero en el cual la ciudadanía puede seguir confiando, como lo ha hecho a lo largo de todos estos años, sus ahorros y sus depósitos. Señor superintendente, ¿cuál va a ser el enfoque de su gestión para los próximos cinco años una vez que usted ha asumido ya de manera formal la titularidad de la superintendencia de bancos? Bueno, trabajar de manera permanente en el proceso de fortalecimiento de las labores de supervisión y control. Si bien es cierto, la institución, la superintendencia es una institución con una larga historia, hay que venir manteniéndose al día de lo que es la evolución del negocio financiero. Los bancos de manera permanente se van actualizando, de manera permanente van generando nuevos servicios, van generando todo este tema de la vanguardia tecnológica y la entidad de supervisión y control de manera paralela tiene que ir evolucionando y tiene que ir siguiendo el mismo ritmo que esta dinámica del negocio financiero a nivel mundial lo va haciendo. Entonces nosotros estamos en un proceso permanente de actualización, en un proceso permanente de mejoramiento, que lo que busca es eso, estar a la parte de lo que la banca a nivel mundial está ofreciendo en servicios. Adicionalmente a eso, siempre trabajando en una visión de fortalecimiento de la parte normativa, igual en la parte de supervisión y control, que dé las medidas de confianza a la ciudadanía y que también le permita a las instituciones, a la banca, tener un marco regulatorio claro, un marco regulatorio estable para el desempeño de su actividad. Finalmente, señor superintendente, no sé si usted tiene algún anuncio que quizás quisiera hacerlo acá en los estudios de HCJB o tal vez enviar un mensaje a la ciudadanía que nos está escuchando con respecto a sus depósitos, a cómo está el sistema financiero, a cómo está este control precisamente, que tal vez tengan confianza en que sus depósitos están seguros. Bueno, la ciudadanía siempre ha tenido esa confianza en el sistema financiero, pero reiterarles que el sistema financiero es un sistema financiero sólido, es un sistema financiero estable, es un sistema financiero que ha sabido salir adelante en un año que fue un fuerte shock externo como fue en 2015, y a pesar de eso sigue generando utilidad, sigue generando desempeño, sigue colocando montos de presiones de crédito, tal vez no en las mismas magnitudes como lo venía haciendo en otros años, pero no ha detenido su nivel de actividad. Es un sistema financiero que sigue apoyando al desarrollo del país a través de la colocación de crédito, pero que sobre todo, a pesar de todos los ataques sistemáticos a la confianza, sigue manteniendo esa posición estable de seguridad y de confianza a la ciudadanía. La ciudadanía puede estar tranquila, que todas las instituciones, todos los bancos privados que funcionan en el Ecuador, lo hacen de manera óptima y que todos están siempre en la capacidad y garantizan los depósitos de cada ciudadano y de cada persona. Agradecemos la visita en nuestros estudios de HCJB Noticias, del señor superintendente de bancos, Cristian Cruz, a la vez queremos desearle éxitos en sus funciones durante estos próximos años y también queremos bendecir su vida. Gracias, señor superintendente, por estar acá. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Gaby.